y hola hola gente qué tal cómo están espero que estén súper mega bien hoy vengo con otro vídeo corto y esta vez vamos a hacer conejito con servilletas así es gente como lo escucharon hoy vamos a aprender a hacer conejitos con servilleta tal y como está en la imagen así que sin más preámbulo comencemos con este vídeo para empezar hacemos un churro de esta manera con una servilleta extendida y esto vamos a proceder a doblarlo a la mitad formando la orejita y su cabecita y poniéndole una liguita obviamente pues de ahí pues ya vamos a empezar a hacer los ojitos la naricita y con un maquillaje vamos a darle tantito color a las orejitas gente y así es gente como ha quedado nuestro conejito y pues esto ha sido el vídeo del día de hoy gente espero les haya gustado es tan fácil y sencillo de hacer si quieren hacerlo véanlo lentamente para que puedan puedan tener un mejor resultado y puedan entender mejor el vídeo así que yo trate de pausarle el vídeo hacerse lo más lento posible para que ustedes pudieran entender bueno gente me despido bye